¿Cuál fue la mejor parte de trabajar con nuestro equipo? Bueno, la mejor parte es que me ayudaron con el préstamo y también trabajar con todo el equipo que fue muy amable y me dio esa confianza. Cuénteme, yo sé que usted venía de otro banco antes. No tuve una muy buena experiencia con otro banco. ¿Y cómo fue la diferencia, digamos, en la comunicación, en la explicación? Ya, muchísima la diferencia porque con ustedes fue como que más directo de conocerles a todos y cosas que con el otro banco no nada, solamente por teléfono y ya. Cuénteme, una palabra para describir el servicio. ¿Qué recibió? Excelente, se podría decir. Para mí es súper excelente. Ah, ok. Muchísimas gracias. Juana, muchísimas felicitaciones otra vez. Muchísimas gracias por dejarnos servirla. Solamente les quería agradecer a todo el equipo de ustedes, a ustedes sobre todo, porque usted me ha dado esos ánimos, me ha calmado, porque de verdad que sí estaba muy, muy nerviosa. No, ya, Juana, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por dejarla terminar. Juan, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye. Hasta la próxima.